¿Qué hay rollo? Yo soy el ChukoTV y aquí te tengo la clase del subfusil FJX Horus que con el nuevo kit de conversión que acaba de salir es un láser absoluto y le quita todo el retroceso que tenía anteriormente y la vuelve un meta absoluto al menos para cortas distancias. Te dejo con la clase y con el video. ¿Qué le salió? No mates. UAB de respuesta. ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Guardiano! ¡Sí! ¡Casi! ¡Multiplicador BPX desplegado! ¡Sí! 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 ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Suscríbete! ¡Liquidación activa! ¡Se redujeron los costos en la estación de suministros! ¡Cuatro enemigos detectados! ¡Solo hago mi trabajo! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Adelante! ¡Pues! ¡Liquidación finalizada! ¡Los precios se están ajustando! ¡Morquitos sin desplegados! ¡UAB de respuesta sin combustible! ¡Regretando a la base! ¡No! 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 Última oportunidad soldado, mata o muere. Oh man, he is man.